Hola, bienvenida, bienvenide y bienvenides a Cuichi, Escuela Popular. En este encuentro vamos a repasar la importancia de la comunicación audiovisual como herramienta de transformación social. Dicen que la noche puede ser propicia para que la gente salga a la calle a contar estrellas. Y que una legión de poetas encuentre inspiración en el flujo nocturno que desciende de las alturas. Dicen que la noche puede ser propicia para que la gente salga a la calle a contar estrellas. Dicen que la noche puede ser propicia para que la gente salga a la calle a contar estrellas. Y que una legión de poetas encuentre inspiración en el flujo nocturno. La sangre, el frío, la tierra, el silencio. El silencio, el silencio, el silencio, y el silencio. ¿Se me permiten hablar, señores? Quisiera decirle que desde pequeña aprendemos lo que es el vacío en las tripas, el desahucio final de la jornada y la piel que con el paso del tiempo se hace más gruesa. Podrás ser estudiosa, inteligente, lo que vos quieras, pero así, feita, no vas a llegar a ningún... Cada vez que preguntan de dónde ser, la respuesta no les satisface. Tu violencia nos hace extranjeras en nuestro propio país. Y yo soy extranjera desde que nací. No me humilles, no me maltrates. ¡No es no! ¡No! ¿Cómo se puede perder a alguien en pandemia si todo el mundo está en su casa? Supuestamente, la policía está vigilando todo el tiempo. ¿Cómo puede alguien perderse? No, no, mi hija, no, no. No, mi hija no se fugó. No, señor. No, 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 no. 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 Le estoy agrediendo yo. Y yo solo no puedo creer que mi hija se haya ido. ¿Por qué? Ni siquiera se llevó algo como una mochila. Es el que se quiso fugar. Sus documentos, sus cosas están a paro. A un santo cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. A un santo cristo de fierro llorona. No sé que tiene las flores llorona, las flores del campo santo. No sé que tiene las flores llorona, las flores del campo santo. Es raro pensar que ya te fuiste. Que nunca más nada. Es raro entender eso. La semana pasada le llevé la oportunidad de trabajo a un hombre. Le sacó sus genitales e intentó violarme. Así que sí, entiendo sus dudas. La mayoría tememos que nuestros esposos nos lastimen. Y con razón. Pero ahora que por fin aprendí a contar mi historia, ya no quiero callarme. Ya no puedo callarme. ¿Qué haces con lo de ella, la mamá? ¿Y haciéndole la comida o qué más? Y haciéndole el estafado que a ella le gustaba. Pará, ¿qué haces? La necesito para la comida. Pero se va en otra olla. ¿Por qué? Total no le va a pasar nada. Y a ella no le gustaría que sus cosas estén guardadas. ¿Qué sabés vos qué le gustaría? ¿Qué estás haciendo? Vas a hacer que todo salga para la mierda. Si vas a cocinar, cocinarle bien. Llevas mucha más papa y necesitas cualquier cantidad de pimentón. Con tu melena chascosa te has presentado a mi frente O que es tu cara, barcina, yo te aborrezco por suerte Comiendo un tuso has dejado tus cinco tequis solitos Tras de esa honra patas chamascando tu ha hecho te has ido Por estos y otros motivos más Van estas memorias Que sin ser mías Son de los demás No quiero que nadie más se muera Quiero ponerme una pausa No quiero que nadie más se muera Quiero volver a ver a todos los que sean mi humor Que no seas un extra en tu propia historia